Los Snowballs. Vamos a ver si está esa respuesta. No, esa no está. Es apenas el primer strike. Reyes, bienvenido al programa. En la empresa marinela que pastelito fabrican... Los submarinos. Vamos a ver si está esa respuesta. Sí, esa sí estuvo. Están bienvenido al programa. En la empresa marinela que pastelito fabrican... El Chocotorro. El Chocotorro.